Muchas gracias amigos televidentes por continuar en la fiel sintonía de Acción 10 en la mañana y en estos momentos vamos a abordar el tema la importancia de los testamentos esto es algo que definitivamente debemos de tomar en cuenta en nuestra vida y para ello tenemos a la Máster Perla Tablada, abogada y notario público de la República de Nicaragua con quien abordaremos este tema Buenos días licenciada, es un placer tenerla acá en la revista Acción 10 en la mañana Explíquenos, ¿qué es un testamento y por qué es importante hacerlo? Bueno, buenos días a todos los televidentes, Pablo, gracias por la invitación el testamento es importante porque nosotros podemos disponer libremente de nuestros bienes desde el momento en que los adquirimos sin embargo, ¿qué pasa con mis bienes cuando viene mi deceso? pues la ley establece dos circunstancias una, que es la que nosotros hoy día vamos a conversar relacionado a los testamentos y la otra es cuando la ley impone la decisión con respecto a los bienes entonces en el primer caso, que es con relación a los testamentos pues no es más que la disposición libre y voluntaria de toda persona de disponer de sus bienes, ¿verdad? después del fallecimiento ¿Esta disposición se la podemos dar a familiares, a vecinos, a quien nosotros queramos? ¿O al propietario del bien se la puede dar a quien él desee? Bien, en este caso, cuando es vía testamentaria la persona puede otorgar los derechos que tiene sobre sus bienes a cualquier persona puede ser un familiar o no, sus hijos o no por lo general las personas cada vez que escuchan la palabra testamento dicen ya me voy a morir entonces no lo voy a realizar todavía esto es un mito, sinceramente el objetivo es dejar todo resuelto cuando ya no estemos en vida también sucede que muchos dicen no, si todavía no me voy a morir estoy largo para eso y es ahí donde dejan, como decimos en el buen encaragüense el problema a los hijos el problema a la descendencia porque también a veces no tienen hijos, pero tienen sobrinos y siempre está el pleito por los bienes sobre todo si hay propiedades que son de mucha cuantía, ¿verdad? así mismo es entonces es necesario, ¿verdad? disponer de ellos acudir ante un notario el de su confianza y en presencia de tres testigos se declara la voluntad entonces como requisitos, ¿verdad? sería que nosotros nos hagamos acompañar de tres personas y expresemos de forma verbal o por escrito la disposición de los bienes ¿Cuáles son los tipos de testamentos, licenciada, que existen? bien, existen testamentos abiertos en los cuales yo voy ante el notario y declaro mi voluntad existen testamentos cerrados en los que yo dispongo en secreto, ¿verdad? y solamente hago saber al notario mi disposición y existen testamentos especiales se les llama especiales porque reúnen ciertos requisitos de los cuales la ley indica en circunstancias especiales por ejemplo el marítimo otorgado en país extranjero o bien el militar ¿El efecto del testamento abierto y cerrado es el mismo? ¿O de estos tres es el mismo? Ok El efecto jurídico es la trascendencia legal de ello es exactamente igual yo dispongo de mis bienes para después de mi deceso ¿Y entonces cuál es la diferencia? Solamente la forma en la que se otorga entonces tenemos los testamentos abiertos que esos son declarando de viva voz los testamentos cerrados que es a disposición de la parte únicamente ¿verdad? interesada y nadie más sabe de su contenido y por último los testamentos especiales que eso se dan en las circunstancias que indicaba Entonces en el testamento abierto la persona o el heredero sabe ya ¿verdad? que quién va a ser el que va a quedar como propietario de los bienes y el cerrado hasta que la persona fallece se abre Así mismo no se sabe el contenido Ahora cabe señalar también Tenemos una comunicación telefónica doctora luego continuamos con Buenos días Acción 10 de la mañana ¿Cuál es su consulta? Hola doctora también buenos días los felicito por su buena asistencia que tienen ustedes ahí Mi pregunta es la siguiente para la licenciada Mi hermana le dejó a un sobrino su bienes mejor dicho su casa pero ella dejó ahí una cláusula que dice que él va a tomar posesión hasta que mi mamá y su mamá de él se mueran pero él ya está tomando como quien dice está tomando posesión de ella y ella hace lo que quiere Quiere despertar a él o se va a cumplir que él tome posesión de esa casa hasta que su mamá de él y mi mamá se muera porque el sucio de él era hermana de la diputada Muchas gracias y buen día Déjenos su nombre por favor ¿verdad? Tal vez le podemos contestar al televidente quien hacía su consulta jurídica Claro que sí valga la aclaración de que los testamentos surten efecto hasta después de la muerte es decir yo el día de hoy decido ya dejar bajo testamento mi disposición libre de los bienes y estos no se entrenan inmediatamente ni se inscriben en el registro siguen siendo mis bienes e incluso yo puedo revocar esta disposición posteriormente cuantas veces yo decida mientras esté en vida ¿Cuál es la diferencia entre la donación y el testamento? porque también puede hacer la cesión de sus bienes a través de una donación ¿verdad? así mismo en el caso de la donación es inmediata la entrega del derecho sobre los bienes en cambio en el testamento está surte efecto hasta después de la muerte tenemos otra comunicación telefónica buenos días acción 10 le escuchamos ¿cuál es su consulta? sí, buenos días quería preguntarle a la doctora ¿qué se puede hacer con un testamento? que la señora quiere dejar su testamento pero no quiere que los hijos vendan nunca ¿qué tipo de testamento se puede dejar para que nadie venda? déjenos su nombre por favor y su número para que posteriormente pueda ser respondida a su consulta de manera personal pero a manera general ¿qué le podemos responder? bien, en este caso los testamentos solamente son disposición de que los bienes queden a determinada persona después de la muerte sin embargo no puede existir manos muertas ¿qué significa esto? que los bienes salgan del negocio jurídico tienen que mantenerse dentro del negocio jurídico es decir yo no puedo limitar el derecho a disponer después que adquirir vía testamentaria los bienes yo puedo trasladarlo a quien considera bien posteriormente una vez que ya me pertenecen licenciada sucede muchas veces que los padres o los abuelos donan en vida a cualquier sobrino a cualquier hijo pero posteriormente la persona que fue beneficiada por así decirlo con esta donación retira de la casa como decimos en el municipio corre al abuelito corre al papá ¿cómo se puede proteger nuestro amigo televidente que quiere donar su propiedad a su hijo a su nieto a su sobrino pero protegerse de que durante este envidia no lo saquen de la casa ¿cómo se puede proteger en este sentido? muy bien existe una figura jurídica que es la reserva del usufructo si se va a realizar una donación a un particular indistintamente cual este sea el derecho de donación se da inmediatamente pero no puede ni vender ni ceder mientras el donante no haya fallecido entonces se hace la reserva del derecho de usufructo vitalicio hasta que la persona fallece de esta manera entonces se protege que no anden como decimos rodando en las calles porque es triste doctora y es lamentable ¿verdad? cuando el anciano el papá la mamá o el tío quieren decir bueno no quiero que mi hijo se quede en el desamparo y le voy a donar la casa pero es triste cuando este hijo luego saca de la casa al papá sí entonces es recomendable que siempre el padre o madre que haya hecho esta donación se reserve ese derecho no así con el testamento vuelvo a aclarar que este surte efecto hasta después de la muerte un punto importante es que si la persona no realiza ningún testamento mientras estuvo en vida la ley dispone como decíamos al inicio de el derecho sobre esto viene y quienes indica la ley el código civil nuestro actualmente vigente que son llamados a suceder en primer lugar los hijos luego nos refiere a los ascendientes en este caso nuestros padres luego los colaterales en este caso nuestros hermanos y el cónyuge que no olvidemos que el cónyuge viene siendo conviviente por unión de hecho o por matrimonio ellos serían los llamados a suceder y ya no dispongo yo del testamento sino que la ley mediante declaratoria de heredero es un juicio y en caso que no haya ningún familiar a quien le quedan estos bienes bien la ley establece igualmente verdad en el código civil que la municipalidad sería la llamada entonces es necesario pues que los interesados en este caso los sucesores se declaren herederos sino de lo contrario la municipalidad es la llamada en caso en caso que no haya dejado testamento y fallece el propietario sería entonces un juicio es un proceso judicial que los interesados deben de solicitar ya ante los jueces donde los bienes se encuentran radicados y este juicio como se llama bien este juicio es una declaratoria de heredero en la cual de jurisdicción voluntaria vienen a solicitarle al juez es una solicitud bastante sencilla sin embargo se tienen que reunir todos los requisitos cuáles son el fallecimiento de la persona a la cual se pretende suceder la persona que desea solicitar la declaratoria y que exista el vínculo antes mencionado sus recomendaciones finales licenciada para nuestros amigos televidentes con respecto a este tema del testamento y su importancia bien volvemos a hacer el llamado de que no consideremos que los testamentos son como una especie de muerte anticipada nosotros estamos haciendo testamento para dejar arreglada nuestra situación correcta patrimonial a los que van a suceder excelente bueno doctora muchísimas gracias siempre por esa asesoría tan oportuna para nuestros amigos televidentes y como bien lo dijo la licenciada ya sabe ordenen las cosas para que no le deje problema a su descendiente haga su testamento no va a fallecer por hacer testamento sino al contrario le va a dejar paz y tranquilidad a todos sus descendientes vamos a un corte comercial y volvemos con más de acción 10 en la mañana y y y y y y y